Entra tú y yo Canto que no queda el más pequeño espacio Ni siquiera el más absurdo llanto Y yo de ti Lleno de tu boca la razón me bebo Y en tu cuerpo es claro que me pierdo y grito así Detengan a la vida que se matan de prisa Se escapó el ayer Y se va lo que fue hoy Y desearía que mi vida diera el doble de años antes de terminar Que fuera mío el tiempo para detenerlo al momento de amar Que sobrarían primaveras para dar color al cielo En tu honor Y un sifín de estrellas al antenos El amor Marca el reloj Más horas Y aporando a su paso el tiempo Robando imágenes, momentos Quiero de ti Eterno Más allá del simple cuerpo humano Nuestras al menos Nuestras almas juntas de la mano Y grito así Detengan a la vida que se matan de prisa Se escapó el ayer Y se va lo que fue hoy Y desearía que mi vida diera el doble de años antes de terminar Que fuera mío el tiempo para detenerlo al momento de amar Que sobrarían primaveras para dar color al cielo En tu honor Y un sifín de estrellas al antenos El amor Y desearía que mi vida diera el doble de años antes de terminar Que fuera mío el tiempo para detenerlo al momento de amar Que sobrarían primaveras para dar color al cielo En tu honor Y un sifín de estrellas al antenos El amor Y un sifín de estrellas al antenos El amor El amor El amor Y un sifín de estrellas al antenos Y un sifín de estrellas al antenos Gracias por ver el video